No sé qué sucede. One Peck subió este video sobre el caso que está presentándose entre Nexon y Iron Manes. Todos conocemos de que Iron Manes le envió una carta a Valve directamente y la compartió a One Peck sobre regresar Tarkendarker a Steam. De hecho, yo tengo un video hablando sobre el tema, lo pueden buscar. Ahora, un capítulo más es que se conoce de que Nexon quiere invocar de formas alternativas, pero alternativas legales, de llevar el caso de la demanda a la corte. Ahora bien, ¿por qué esa condición de llevarlo más rápido? Ahí son a interpretación de cada persona. Sin embargo, todo lo que se ha presentado, lo que ellos han hablado, la evidencia que ellos han dicho, y también, muy importante, teniendo en cuenta lo que ha ocurrido algo similar, especialmente con videojuegos, es para prevenir que Iron Manes continúe desarrollando el juego. Es lo que estoy pensando. Porque si ellos continúan desarrollando el juego, todo lo que Nexon alegue o reclame, que es algo parecido, algo que ellos creen que es igual al de nosotros, o al juego que nosotros teníamos, cuando llega la corte, si eso llega la corte y después te dice Iron Manes, sí, aquí está, ellos decían que se parecía a esto, pero ahora ya no. La corte no tiene para defender eso, ¿entiendes? El caso cae y ellos pueden continuar. Entonces, eso es lo que yo creo del por qué Nexon quiere invocar a Iron Manes, que Iron Manes va incluyendo a las dos personas SDF, que es el Mr. Choi, de paso este documento lo confirma, de invocarlo, y a Terrence, el CEO, uno de los dos CEOs también, para la corte. Eso es lo que quieren y es lo que yo creo. ¿Y qué cosas también es parecido, un caso parecido? Si ustedes investigan un caso que se llama NCSoft vs. Bluehold, es un caso donde NCSoft, aquellos que no lo conocen, estaban trabajando en un juego llamado Lineage 3. Súper popular de Lineage, muchos lo debieron conocer, muchos lo debieron jugar, ellos querían trabajar en Lineage 3, tenían en su equipo, y a medida que se estaba desarrollando y avanzando el juego con NCSoft, al parecer había unas disputas con algunos desarrolladores, sin embargo, unos desarrolladores dejaron la empresa para crear un juego que se llama Tera Online, que tal vez lo pueden haber conocido también, Tera, un juego MMORPG, que llegó a acelerar el mercado hace unos tiempos. Bueno, ¿qué sucede? Esos empleados devs que salieron NCSoft para Bluehold, robaron computadores y equipos de NCSoft para el nuevo estudio que fundaron, y 5 de los que estaban implicados, 3 salieron presos. Y eso fue algo que llegó a la corte, etc. Pero, que aún así eso llegó a la corte, 8 meses después, el juego Tera salió al mercado. Y adivinen qué sucedió en esos 8 meses que estaba. Cuando el juego llegó a la corte, y cuando tenían que revisar el código, que sí estaba siendo utilizado, o sea, el código de Tera era de Lineage 3, pero cuando llegó a la corte, porque tomó tiempo, porque tú sabes, son procesos burocráticos, eso no es algo del otro mundo, no era igual el mismo juego, el código era diferente, ¿entiendes? Entonces ya no había algo que demostrar, ya no había nada ahí. Y por eso el juego llegó a salir. Pero la ironía de todo esto, lo que quiero contarles, es que uno de esos 3 que fueron presos, es ahora el presidente de Nexon, en Corea. Entonces, ellos saben muy bien que tienen un caso bastante similar. El presidente de Nexon, literalmente, lo vivió. Si se dieron cuenta, los que jugaron la Playstation 5, cuando uno aparecía, ya no había una taberna, ¿verdad? Había un bosque. Nosotros no teníamos una linterna, sino teníamos una antorcha para alumbrar los pasillos. Bueno, ellos lo cambiaron. ¿Ellos hubiesen cambiado algo como eso? No lo sé. Y yo creo que nunca lo llegaremos a saber. Pero creo que podemos deducir que esa es la razón, dadas las demandas que tienen. Aquí es lo que va a hablar One Peck, es la alternativa de procedimientos para invocar la defensa, o sea, la defensa de Ironman en este caso, por un procedimiento bajo las reglas de federales civiles 4F3. Y aquí está, busca la ley de esa de serving an individual in a foreign country, que el individuo está sirviendo en un país extranjero. Y como Terry, Mr. Choi o SDF, viven en Surcorea, aunque SDF es americano, tiene doble nacionalidad, como sirven en Corea, por eso lo están haciendo de esta manera. Viste, que hay una que bajo este reglamento, internacionalmente, muchos países están de acuerdo para llevarlo a, ¿cómo se llama? Algo de tercero. Alguien que te va a revisar, que te va a auditar, que todo esté bien, supongo. Bajo por la convención de Hague, que eso se encuentra en Holanda. Que esta es una organización de desinteresados de terceros, que ofrece un servicio para proveer documentaciones de este tipo, a través de ese acuerdo que múltiples países han firmado. Y entre ellos, Corea y Estados Unidos. Y aquí, como ambas compañías, la demanda fue realizada en los Estados Unidos, y aquellos que se están defendiendo se encuentran en Corea, es por eso que van a ser invocados mediante este tercero, y es una forma alternativa para también llevar el caso más rápido. Y lo más increíble es que acá, toda esta documentación, se pueden ver las respuestas de los abocados de Nixon, que le están enviando a Hague, en este caso, aquellos que trabajan para Hague, toda la documentación que está respaldando todo el caso. Y aquí está el correo que le está pidiendo a ellos que tiempo estimado que tiene que durar. Y aquí está la respuesta, que trabaja de Hague, y que toda esa documentación que tiene que enviar a Iron Maze, para ser revisada, traducida, etcétera, todo mediante su servicio, el tercero tomará de 4 a 5 meses, una vez que haya sido enviado. Y una vez que tenga todos los documentos y estén traducidos, carta de aprobación, y muy importante, la cuota que se tendrá que pagar, no necesitarán mucho tiempo, puede ser uno o dos días. Aquí lo que indica OnePack, y es mi idea, y no es mi idea, es lo que, es más, esto lo dije hace tiempo ya en los primeros videos, que es lo que yo creo que si esto llegara a la corte, es el plan de Nixon, y cada vez es más obvio, es que Nixon no quiere esperar, porque cuando hay una demanda, todo ese tipo de procedimientos legales, llegan a algo, quedan pendientes, y no quiere estar esperando tanto tiempo para ello, y por eso quieren hacer esto, y que están apurando. Mediante estos correos, podemos estar, se está demostrando lo rápido que ellos quieren llegar. Mira, ¿cuánto tiempo va a durar esto? Mi estimación con esto, es que una vez lo llegue a la corte, lo que dice OnePack también acá, es que, una vez que estén ahí, no sé exactamente el nombre en inglés, lo que dice OnePack acá, pero, eh, Nixon puede hacer, una vez en la corte, es pedirle a ellos, de que el juego, deje de seguir siendo desarrollado. Parar el desarrollo del juego, una vez, ya esté en la corte, y aparte, lo otro que también pueden hacer, es que, si lo paran, si paran el desarrollo del juego, sucede lo otro, pueden mantener un caso, que se puede alargar, y desangrar la compañía. Y si el juego, tú lo paras, y tienes, de paso, una tasa de impuesto que tienes que estar pagando, a medida que el caso siga, puede desangrar a IronMaze, porque todos sabemos que Nixon es una compañía billonaria, IronMaze no, IronMaze ni siquiera ha vendido el producto, ni nada. Entonces, ahí es donde está el problema, ahí es donde se demuestra un problema, y dónde lo pueden llevar. Básicamente, eso es todo a lo que están avanzando en el caso, eso es todo, todo lo que se dijo hasta acá, es en resumen, por así decirlo, de lo que va el caso ahora. Entonces, acá, en toda esa evidencia que se envió, hay algo muy interesante, es la respuesta que le dio IronMaze a Nixon sobre la carta de The Seas and The Seas. Muchos me llegaron comentarios, ahí también en YouTube, de que me preguntaban, oye, lo que pasa es que se le enviaron una carta de The Seas and The Seas, eso es muy jodido. Eso es simplemente una carta de amenaza. Si es una carta, es una amenaza. Si es una The Seas and The Seas de la corte, eso sí, ya es otro tema. En este caso, eso fue una carta, es Nixon, mira, estas son las condiciones, nosotros queremos que tú robaste el juego, así, así, asado. Si tú no cumples esto a tal fecha, nosotros te vamos a llevar a la corte, de la corte, de la corte, bla, 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 bla. Esta es la respuesta al derecho de autor de la carta de The Seas and The Seas, y pidiéndole que dejen de interferir con los negocios de IronMaze. Y aquí es lo que va a hablar OnePick sobre que esa carta fue enviada el 23 y el 22 de marzo ya había ejecutado el infringimiento en los Estados Unidos. Y lo envió directamente a Valve y eso es lo que hizo, sacó Dark and Darker de Steam. Es bastante interesante de que tú primero tú envías la carta amenazante y si ellos no lo cumplen, tú dices, ah, bueno, no lo hiciste, no lo cumpliste, aquí tienes la demanda o el DMCA takedown. Lo hicieron al revés. Y como dije, ¿podría ser esto un argumento de defensa? No lo sé. Las reclamaciones de Nixon a IronMaze usadas sobre su intercambio de secretos y materiales de derecho de autor mientras fueron desarrollados Dark and Darker no tienen ninguna validez y es meramente unilateral y vago y especulaciones por Nixon. O sea, IronMaze crea que es evidente sobre el material presentado de que el único propósito es interferir con los negocios de IronMaze. Eso es lo que yo creo también. Al menos para mi gusto, Nixon no ha aprobado algo directamente que es el código del juego. Seguiendo la carta, primero, una vez revisando el reclamo de Nixon del infringimiento de los derechos de autor, podemos confirmar que Nixon había planeado ese infringimiento de derechos de autor y enviado a Valve con el solamente intención de interferir con los negocios con IronMaze relacionados con Dark and Darker. Aunque todo el trabajo mostrado en el exhibit A de la carta de Season of the Seed fueron completados en los alrededor del 2021. su derecho de autor fueron registrados en febrero y marzo 2023. Eso es algo interesante acá. Y lamentablemente en este mundo de, no sé, podemos decir competencia, de grandes empresas hoy en día, lamentablemente esto es quien tiene plata y quien tiene poder. Y se han visto casos que hizo un juego, no sé qué en compañía, no sé si fue Nintendo o Sony, que había hecho un juego y en ese juego tenía unas mecánicas únicas en él. Esa compañía, no sé si fue Sony o Nintendo. Años después, cuando otros juegos querían utilizar esas mismas mecánicas, inspiradas en esas mismas mecánicas, Sony o Nintendo llenó derechos de autor para que ningún juego se pueda copiar en eso. Ese fue, no fue el sistema de Nemesis, ese mismo sistema por Shadow Modern. Ese, ese mismo es. Hubo una gran cantidad de juegos indie que literalmente se fueron, o sea, tuvieron que cancelar el proyecto ya estando avanzado porque estaba siendo inspirado en el sistema de Nemesis, pero cuando tienes algo de derecho de autor, si tú lo sacas a la venta, te estás disparando el pie, no lo puedes sacar a la venta porque hay un reclamo de derecho de autor, ya está firmado. Lamentablemente, ahorita eso ocurre. Si lo hiciste después o antes, les vale verga, ya lo hicieron. Yo sé que Iron Man puede ser un argumento de defensa, pero es que yo he escuchado tantas historias donde exactamente esto ocurre de que nosotros comenzamos Tarkendark en las actividades 2021 y ellos registraron los derechos de autor en febrero y marzo de 2023 cuando el juego, ¿saben qué? Registró 2 millones de cuentas únicas en el juego. Muchos me dicen, no, pero es que se copiaron del juego, Simón. O sea, en comentarios de YouTube, no, pero es que Sima ese juego es una copia y ellos no conocen este juego. ¿Ustedes han visto este juego? Díganme ustedes a qué juego se parece este. Se llama Ring of Elysium. Miren este juego. Ah, la copia del PUBG. Seolpixa, muchas gracias por el follow, baby. Poco de vaina se parece a PUBG. Todo el juego, PUBG. ¿Alguien le dijo algo a esta gente? Y hay otro también, Super People, bro. La misma mierda que PUBG. Y claro, y hay muchos más. Y nadie anda diciendo, en agua, ese juego se lo robaron a PUBG. ¿Por qué no andan así? Super People es PUBG, pero con poderes. La gente de PUBG quiso demandar a Fortnite porque se copiaron en su esquema de Battle Royale y, bueno, obviamente perdieron. Y me parece la ironía porque ellos se copiaron de H1Z1. Ellos, según dicen, que transfirieron más de 11.000 códigos del juego, recursos de arte y construcción del juego P3 desde el 2020 hasta el 2021. Eso todo lo hemos hablado ya. Pero aquí es lo que menciona algo muy interesante de que esto fue hecho por muchos escritos registrados y aprobados por ejecutivos de Nexon como respuesta del año más cabrón de lo que al menos he vivido del 2020 con el COVID y 2021, bro. Vamos a estar claros. Todos estamos encerrados en casa. Mira los argumentos. Nexon dice que transfirió una gran cantidad de archivos durante una fecha, pero él estaba aprobado de hacerlo y de paso era auditada por los miembros de seguridad de la empresa. La gente de seguridad sabía qué, cómo y cuándo se estaba transfiriendo. Durante la fecha hasta dice OnePeg hasta los principios, eso está en los documentos, hasta los principios de enero, él, creo que fue febrero o enero, que él estaba siendo aprobado. No puedes reclamar de que él había robado eso porque él le tenía permiso. Que durante el desarrollo del proyecto P3 Mr. Choi usaba un servidor externo para mejorar la eficiencia del desarrollo del juego aprobado por la empresa y de paso la empresa podía monitorear la transmisión de data afuera de la compañía en momento real. O sea, ellos sabían todo. Y aquí hay algo bastante interesante que se sabe más de este tema. Es que el señor Choi anunció su resignación por una atmósfera corporativa incierta. Esta atmósfera fue causada por uno de los superiores públicamente anunciando de que él no tenía intenciones de apoyar el proyecto P3. Ahora, lo de públicamente no lo sé porque Nexon dice de que el juego dejó de funcionar porque el director y unos miembros dejaron la empresa y por ende no podíamos continuar el proyecto. Y aquí es donde vengo yo según la narrativa de Nexon. Ustedes son una compañía que en un año hacen 3 billones de dólares al año. De que una vez que el juego pasó preproducción, porque ellos hacen como una especie de demo para internamente aprobarlo, tú sabes, para que los directores y productores vean si es divertido o no bajo sus estándares. Si es aprobado en ese punto, el juego para Nexon va a ser comercialmente exitoso. Entonces ellos sabían que Dark and Darker iba a ser exitoso bajo sus palabras porque tú no vas a contratar a otro director. Tú muy seguro que tú tenías un equipo, no eran solamente nueve, habían más personas, pero nueve dejaron la empresa, pero los otros sabían en qué se estaba trabajando, podías contratar a otra persona y seguir avanzando el proyecto, papá. Es por eso que yo siempre, siempre, siempre dije que Nexon de que ese proyecto lo iba a cancelar. Aunque ellos no lo dicen públicamente, en su línea de argumento, en cómo ellos han hablado, es lo que yo analizo de que ellos habían cancelado el proyecto porque no tienes excusa, papá. Y es lo otro también, es que lo que causó que le hagan la auditoría al... ¡Ay! se me fue el gallo! ¡Ay! Fue la carta de resignación. Nexon tiene una gran cantidad de desarrolladores que le estás pagando y el dinero que ellos tienen, de que ellos si hubiesen querido, si ellos hubiesen querido, el proyecto hubiese continuado igual, si ellos querían. Es que el One Piece lo dice también, o sea, es que es raro. Ustedes saben Metal Gear Solid, ¿a quién despidieron de este grandísimo juego? Nada más y nada menos que a Hideo Kojima. Durante el desarrollo del juego, el director en la cara del fucking juego, el único juego donde Kojima le pone un stamp que dice Kojima Production, fue despedido y aquí está el juego. Aquí tienes un gran ejemplo, bro. El director creativo lo sacaron y aún así el juego salió. y aquí nuevamente lo que sucedió con la información. Como resultado y toda la investigación de que le estaban haciendo a Mr. Choi, Mr. Choi consultó a su abogado y borró toda la información del servidor externo para proteger su privacidad y la información de Nexon y si consultó a un abogado y su contrato le dice que toda información al dejar la empresa tienes que borrarla, está bien, lo hizo bien. Aquí dice algo también One Piece, que va al documento original de la demanda de parte de Nexon según ellos alegan de que Choi, de que el señor Choi a SDF intencionalmente dañó la evidencia pero contrato del 2018 que firmó de que al dejar la empresa tenía que borrar todo según indica aquí Nexon de que Choi firmó un acuerdo para entregar su servidor sin embargo Choi rápidamente cambió su manera de pensar y se rehusó. Según One Piece en todo este documento cuando hay algo firmado te dice la fecha y este es el único es la única cosa de que Nexon en su propio documento no tiene fecha si es verdad o mentira y si vamos de manera objetiva y sabiendo cómo yo como persona al menos y cómo lo veo yo como persona poniéndome los zapatos de él y las intenciones en cómo llevó todo el proceso hasta el punto de ser despedido obviamente si tú consultó con su abogado y si te muestran a ti un documento como ese yo no lo firmaría porque el acuerdo posterior revocó exactamente yo no firmaría eso y tus intenciones ya se veían como que malignas yo chao exactamente lo que dice One Piece es que pudo haber sido las condiciones de que mira que esto pudo haber ocurrido después de haber haber sido despedido y te dicen mira aquí tienes un documento que me tienes que firmar ah bueno dame acá yo te lo firmo y de repente tú sientes pero ya va yo voy a consultar con mi abogado de repente cuando tú miras a tu abogado ah no bro no te lo voy a firmar borra todo eso y listo y aquí es donde llega la parte donde que Iron Man fue jodido por todo esto fue pisoteado por todo esto Iron Man envió una versión de prueba de Dark and Dark en Steam desde el 2022 al 2023 y Dark and Dark recibió altas expectativas de los usuarios colocándolo en el número 2 de los lanzamientos de Steam en el año 2023 con aproximadamente 2 millones de usuarios únicos y alrededor de 100 mil personas activas jugando es impresionante pero vamos a llegar a la mejor parte que va a decir ahorita que esto es yo creo que lo más es cuando te dicen así una verdad que te duele así como que quedas ardido se los voy a decir sin embargo Nexon habiendo llenado esa derechos de autor ha sido difícil para el lanzamiento de Dark and Darker a través de Steam si Nexon no hubiese llenado esa derechos de autor es evidente que Dark and Darker a través de Steam el lanzamiento de Steam o sea con Early Access hubiese registrado más ventas y más altas ventas que cualquier otro juego que Nexon hubiese lanzado en los Estados Unidos bro para lanzar así el micrófono que cae boom yo sé primero que voy a pagar si lo veo pone a 40 50 me da igual yo digo que 30 dólares es un buen precio y 40 a 50 igual lo voy a pagar pero 30 dólares entre 30 25 bro sería tan accesible que no 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 sería un boom sería muy muy bueno muy bueno para ellos y yo creo que lo vale no siempre vender más caro es mejor yo también digo eso yo digo que es mejor no venderlo caro es mejor tener un precio justo para no estar haciendo cada vez como promociones gratuitas ¿entiendes? así como hacen otro juego y abusan mucho Activision mira tienes un fin de semana para que juegues Call of Duty y vas a tener por dos de experiencia cómpralo ahora que está en 25% de descuento un juego de 70 dólares pero lo vas a pagar por 45 dólares y de paso una vez que lo compres te vamos a ofrecer 25% de descuento para que compres nuestro pase de batalla compra ya en mi opinión lo que deberían hacer ellos es lanzar una nueva playtest y luego en tiempo corto lanzar el early access como lo veo yo es lanzarlo independiente lanzarlo independiente y yo creo que la playtest 5 lo demostró de que tienen los números para hacerlo si lo van a lanzar independientemente y tú pagas un early access porque tú vas a jugar el juego con su propio launcher no en torrent así como tienes que frontar con su propio launcher lo sacas lo mandas adelante la gente está jugando tienes el producto avanzando tienes un ingreso estás pagando el sueldo de los quienes estás trabajando el desarrollo del juego continúa cualquier problema legal que te venga te podrás defender porque tienes un ingreso ahora y cuando todo se arregla el juego sale en Steam se acabó el problema y hay muchos juegos que le han pasado lo mismo así ellos salen independientes salen de alguna forma y luego son lanzados en Steam yo creo que es lo mejor que ellos pueden hacer ahorita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!